Es una clase de competencia conmigo misma, buscando ir cada vez un poquito más allá de lo que he ido anteriormente. Siento el agua tocando cada parte de mi cuerpo, de mis manos, la fricción, como la velocidad del agua va siendo mayor conforme me vuelvo más pesada en ella y siento como me entrego en el mar. Soy parte del mar dejándome ir en él hacia la profundidad hasta que ya no es necesario moverme más porque simplemente puedo dejarme ir. Conecta con mis emociones pues entre más he aprendido, entendido del buceo, más control tengo de las mismas, más serenidad, paz. Pues yo creo que todo esto se debe al control de la respiración que con ella puedes manejar tu cuerpo, tu mente, tus emociones, todo está conectado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!